Bienvenidos al módulo número 11, al sistema bancario internacional. Los adjetivos que perseguimos en este módulo es presentar al alumno una panorámica del sistema financiero desde el punto de vista de su estructura y alimentos que lo integra. Veremos también en este módulo el sistema bancario, el mapa de la banca española tras la crisis financiera. Haremos un repaso breve a los trabajos del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. En concreto, Basilea III, sus principales reformas y medidas de implantación para mejorar la solvencia del sistema financiero. Por último, veremos el cómputo del Value at Risk o Valor en Riesgo como medida y cuantificación y control de riesgo. Comenzamos por el sistema financiero, es decir, aquel medio que sirve para canalizar los ahorros de las unidades económicas de gasto con superávit, es decir, ahorradores y prestamistas, hacia aquellas unidades económicas que tienen déficit, es decir, aquellos que solicitan recursos económicos. Además de poner en contacto a las unidades con déficit y superávit, el sistema financiero cumple con otras funciones. En concreto, garantiza la asignación eficaz entre los recursos financieros, contribuye a la estabilidad monetaria y económica y además fomenta el ahorro y la inversión productiva. Entre los elementos que integran el sistema financiero están los activos y pasivos financieros, es decir, aquellos títulos que emiten las unidades demandantes de fondos, es decir, las unidades que tienen déficit y que son suscritos por los ahorradores puesto que son las unidades con superávit. Otro elemento que integra el sistema financiero son los mercados, es decir, aquellos lugares en los que se produce el intercambio de activos y pasivos financieros entre los distintos agentes económicos. Por último, veremos los organismos supervisores. Cuando hablamos de los activos y pasivos financieros, hablamos de aquellos títulos que permiten la transferencia de fondos y también de riesgos, por supuesto, entre agentes económicos de forma intertemporal. Por ello, dependiendo de la posición de la gente, es decir, dependiendo de si la gente es un deudor o un acreedor, constituirá un activo o un pasivo. A la hora de valorar los activos y pasivos financieros, hay tres parámetros que hemos de tener en cuenta. La rentabilidad, el riesgo y la liquidez. ¿Cuáles son los principales criterios de clasificación? Bueno, según el tipo de activo, tenemos títulos de renta fija o de renta variable. Según el plazo de vencimiento, podemos tener títulos a corto, a largo plazo o incluso especiales, como los Colobal Bonds. Según el mercado donde se negocia, tendremos títulos que se negocian en el mercado de emisión o primario o títulos que se negocian en el mercado de recompra o secundarios. Los mercados financieros son aquellos lugares físicos, electrónicos, virtuales, etc., en los que los agentes económicos se encuentran y realizan transacciones con activos financieros. Las funciones de los mercados financieros es poner en contacto a estos agentes, es decir, a los inversores y ahorradores. Además, reducen plazos y costes de intermediación. Son mecanismos que nos sirven para fijar el precio de los activos y proporcionan liquidez al mercado. Entre los tipos de mercados que podemos encontrar, citaremos aquellos mercados que se rigen por el plazo de los activos negociados, es decir, mercados monetarios y de capitales. Según el momento de la vida de los activos que se intercambian, veremos que hay mercados de emisión y de recompra. Si los derechos económicos a los que da lugar la adquisición del activo son unos u otros, entonces estaremos hablando de mercados de renta fija y de renta variable. Según los mercados, estén organizados o no, podemos tener mercados organizados o mercados OTC o Verde Counter. Los mercados monetarios son aquellos mercados donde se negocian activos financieros con un vencimiento a corto plazo, es decir, son más líquidos, tienen menos riesgo y por tanto también tienen menor rentabilidad. Entre los mercados monetarios podemos encontrar el mercado interbancario o de crédito, el mercado de deuda pública a corto plazo y el mercado de pagarés de empresa. Si en vez de mercados monetarios estamos hablando de mercados de capitales, entonces veremos que hay mercados de crédito a largo plazo, mercados de valores de deuda o renta fija a medio y largo plazo y de valores de renta variable o participación. El mercado funciona de acuerdo con flujos de productos y de dinero, es decir, los emisores de los productos producen un flujo de productos hacia el mercado primario para recibir un flujo de dinero, de ese mercado primario se produce otro flujo de productos entre los compradores productivos, compradores de productos, que a su vez emiten un flujo de dinero hacia el mercado primario para llegar por último al mercado secundario donde hay nuevos compradores. Los intermediarios financieros son instituciones especializadas en la mediación entre las unidades económicas, es decir, son instituciones que crean activos y asumen riesgos en operaciones de financiación, a diferencia de lo que sucede en el caso de los brokers y los mediadores financieros. Los intermediarios financieros cumplen funciones muy importantes, tales como canalizar los fondos entre las unidades con superávit ahorradores y unidades con déficit o demandantes de fondos. Además, también suministran medios de pago, dado que facilitan el intercambio y el pago de bienes y servicios entre agentes. Los intermediarios financieros crean nuevos activos y son transformadores de la liquidez, por ejemplo, transforman préstamos y líquidos en un bono de utilización de activo líquido o ABS. También desarrollan mercados secundarios y actúan como comisionistas entre los usuarios finales. Los intermediarios financieros facilitan a los usuarios últimos la diversificación de riesgos y reducen los costes de transacción. Entre los intermediarios financieros podemos diferenciar entre intermediarios monetarios y no monetarios. Los monetarios son los únicos intermediarios que son capaces de crear dinero y liquidez monetaria. Estamos hablando en este caso de entidades de crédito, del eurosistema, de los fondos del mercado monetario y de empresas de seguros y fondos de persiones. Si hablamos de intermediarios no monetarios, son meros o simples mediadores donde a través de su labor de mediación los pasivos no son considerados dinero. Estamos hablando, por ejemplo, de sociedades instrumentales que se dedican a labores de utilización, a fondos de inversión, a las entidades de contraparte central o las sociedades de capital riesgo. Cuando hablamos del sistema bancario tenemos dos niveles, lo que es el nivel supranacional, es decir, el eurosistema, y un nivel nacional donde tenemos el Banco de España a la cabeza. Si hablamos, ¿cuál es el objetivo del sistema bancario y de la regulación bancaria? Bueno, pues su objetivo es preservar el buen funcionamiento en las entidades financieras. Además, sirve para fortalecer la capacidad de resistencia ante acontecimientos adversos. Y por último, armoniza los intereses de las partes directamente afectadas, es decir, bancos, ahorradores e inversores. Con el nuevo mapa del sistema bancario español, lo que se pretende es la puesta en marcha de medidas como aumento de las provisiones y la transparencia, el impulso de procesos de integración entre las cajas de ahorro y la puesta en marcha del Sareb. Hemos observado cómo ha habido un cambio radical en el panorama español en cuanto al sistema bancario, desde el estallido de la crisis en el año 2008. Así hemos visto cómo se ha reducido significativamente el número de participaciones, hasta casi la mitad. Aquellas entidades financieras, digamos, supervivientes, han visto reducción notablemente el número de oficinas y empleados. De ahí que la cuota de mercado ha sufrido pérdidas en los segmentos de crédito y depósitos que han pasado al sector privado a favor de los bancos. El desplome de la actividad del sector real estate y las mayores dificultades de las empresas y familias para hacer frente a los compromisos de pagos se ha traducido además en notable aumento en los niveles de morosidad. Otro cambio importante es el estrechamiento de los márgenes como consecuencia de la caída de la actividad típica de intermediación bancaria que se ha plasmado en la importante caída de la rentabilidad media en activos totales medios, es decir, del ROA pero también del ROE. La eficiencia se ha visto reducida debido a la incapacidad de muchas entidades de sostener la estructura de gastos de explotación y las dotaciones necesarias para cubrir insolvencia. Otro elemento importante en el sistema financiero, en el sistema bancario son los organismos supervisores y su papel en el mercado. En España la máxima autoridad en materia de política financiera le corresponde al gobierno siendo el Ministerio de Economía y Competitividad el máximo responsable de todos los aspectos relativos al funcionamiento de las instituciones financieras. Entre las entidades que cuidan del buen funcionamiento de nuestro sistema en España y de los mercados destacaremos el Banco de España, la CNMV o Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Dirección General del Tesoro que depende de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y por último la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Cuando hablamos del Banco de España nos referimos al Banco Central Nacional que es el supervisor del sistema bancario español que tiene autonomía respecto a las instrucciones del gobierno y del ministerio. Tiene funciones como Banco Central Nacional pero también como miembro del SEP. Entre las funciones del Banco de España destacamos la de supervisar la solvencia y el cumplimiento de la normativa de distintas entidades. Así entre sus actuaciones supervisoras podemos destacar el seguimiento y análisis a distancia, las actuaciones de inspección o el seguimiento continuado in situ. Hay otras actividades diferenciadas del Banco de España como por ejemplo la revisión contable incluida la valoración de activos y pasivos, el análisis económico financiero, la revisión del cumplimiento normativo general y la revisión y evaluación de los riesgos y de la solvencia. La Comisión Nacional del Mercado de Valores o CNMV es la encargada de supervisar e inspeccionar los mercados de valores españoles y de la actividad de cuantos intervienen en los mismos. Así la CNMV vela por la transparencia de los mercados de valores españoles y la correcta formación de precios, así como por la protección de los inversores. Otro organismo supervisor dentro del sistema bancario español es la Dirección General del Tesoro, entre cuyas funciones destacaremos por ejemplo el seguimiento y análisis de la evolución de los mercados financieros nacionales e internacionales. También tiene competencias a la hora de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación de las actividades de terrorismo que establece la Ley 10-2010. Además la Dirección General del Tesoro es encargada de la gestión y administración de la Carja General de Depósitos y del estudio, propuesta y gestión del endeudamiento del Estado. Por otra parte la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones tiene otras funciones encomendadas como son los procedimientos de autorización para el cálculo del capital regulatorio basados en modelos internos o parámetros específicos y la supervisión financiera mediante la comprobación de los estados financieros contables, análisis económico-financiero y la revisión del cumplimiento normativo. Pasamos a ver ahora los trabajos del Comité de Supervisión Bancaria en lo que se refiere al fortalecimiento de la solvencia del sistema financiero y sistema bancario. Basilea III es un conjunto de medidas de capital y de liquidez que se dirigen a fortalecer la regulación, supervisión y gestión de riesgo del sector bancario. Entre los objetivos de Basilea III se encuentran mejorar la capacidad del sector bancario para afrontar aquellas perturbaciones que se han ocasionado por tensiones financieras o económicas de cualquier tipo. Además Basilea III viene a mejorar la gestión de riesgos y el buen gobierno en los bancos y refuerza la transparencia y divulgación de información de los bancos. Entre las medidas que señala Basilea III, los trabajos del Comité de Basilea, encontramos la mejora de la captura de los riesgos de determinadas exposiciones. Así como el aumento de nivel de los requerimientos de capital y la constitución de aquellos colchones de capital. A su vez Basilea III introduce un ratio de apalancamiento, además de un estándar de liquidez y viene a mejorar la gestión del riesgo del proceso supervisor y de la disciplina del mercado. Los trabajos de Basilea III son progresivos y además establece un calendario de implementación desde el año 2013 hasta 2019. Cuando hablamos del cómputo de las medidas de riesgo no podemos dejar de pensar en el Value at Risk que es una técnica estadística que se utiliza para medir y cuantificar el nivel de riesgo financiero o riesgo de mercado de una empresa o cartera en un periodo determinado. Value at Risk no es otra cosa que la pérdida máxima probable de una cartera para un nivel de confianza determinado en un horizonte temporal dado. ¿Qué se entiende por riesgo de mercado? Pues el riesgo de incurrir en pérdidas por mantener posiciones en mercados y como consecuencia un movimiento adverso de los factores de riesgo como pueden ser los tipos de interés, los tipos de cambio, los precios de las acciones, etc. que van a determinar el valor de mercado de las posiciones. El Value at Risk parte de unas premisas básicas, es decir, supone movimientos normales del mercado es decir, que se lleva a cabo una distribución estadística normal. No calcula la pérdida máxima posible en términos absolutos. Es un concepto y no un sistema de cálculo y además se expresa en unidades monetarias o porcentaje sobrenominal y siempre en positivo aunque refleje pérdidas. El Value at Risk por supuesto tiene sus limitaciones. Entre ellas destacaremos, por ejemplo, que asume normalidad en la distribución de los movimientos del mercado que no informa sobre la peor pérdida posible ni sobre la distribución de pérdidas y que supone que se mantienen las posiciones sin variación en el horizonte de cálculo es decir, no captura riesgos de trading intradiario. Para producir el futuro de cálculo se basa en el pasado. Aquí habríamos que tener cuidado porque las volatilidades, betas y correlaciones no se establecen en el tiempo, de modo que hay que complementar el VAR con simulación de escenarios. Entre los métodos de cálculo que se utilizan para el Value at Risk tenemos la variación local y la valoración completa. La valoración local puede hacerse a través del método Delta normal o el método Delta Gamma Delta. Si hacemos una valoración completa entonces habremos de hacer una simulación histórica o una simulación de Monte Carlo. El Value at Risk paramétrico Delta normal se basa en varias hipótesis. Entre ellas la normalidad del rendimiento, la estabilidad de las volatilidades y correlaciones y la linealidad de los instrumentos de cartera. En las etapas del cálculo del VAR paramétrico Delta normal tenemos que tener en cuenta que la primera etapa es la elección del horizonte temporal. Después indicaremos el nivel de confianza estadístico y la elección de la ventana temporal histórica, es decir, del número de datos. Calcularemos las volatilidades porcentuales de cada una de las variables y aplicaremos el número de desviaciones típicas de una distribución normal que se asocian al nivel de confianza que hemos tomado con el que se calculará el Value at Risk. Se imputarán dichas volatilidades a los valores de mercado individuales de las posiciones considerando el horizonte temporal. E incorporaremos por último las correlaciones para carteras con más de un factor de riesgo. Si en vez del Value paramétrico Delta normal pasamos al Value paramétrico modelos Delta es para aquellas carteras que tienen un número considerable de activos donde hay que calcular las volatilidades de cada uno de ellos y sobre todo las matrices de correlación, que puede ser muy complicado. Por eso, en vez de hacer todo esto, acudimos a lo que se llama método diagonal, es decir, simplificamos las matrices de correlaciones obteniendo correlaciones de los principales índices y conectando la cartera en cuestión a través de la beta. Si decidimos hacer una simulación histórica, es decir, simulamos los movimientos de mercado históricos en un periodo impactando la cartera en cuestión, es decir, lo que hacemos es construir escenarios con los movimientos relativos reales que se dieron en la serie histórica y aplicamos esos movimientos a nuestra cartera. ¿Qué tiene de bueno esta simulación histórica? Bueno, pues es relativamente sencillo de implementar y además no es necesario evaluar volatilidades ni correlaciones ya que las tenemos implícitas en nuestros escenarios. Además no hay que hacer hipótesis sobre los movimientos de precios ni sobre las volatilidades y es muy adecuado para derivados no lineales. Si es verdad que puede incorporar con las anchas de asimetría si la muestra tuviese esas características. Si bien toda parte o todo método tiene sus pros, como hemos visto, pero también sus contras. Los contras de la simulación histórica es que es muy costoso en términos computacionales. Además es lento para adaptarse a los cambios en volatilidades y correlaciones y agrega el mismo peso de datos antiguos y los más recientes. Una de las principales desventajas son las posibles inestabilidades. Por ejemplo, tuviéramos que sacar de la serie históricas eventos tipo 11S en Estados Unidos y no puede calcularse para activos sin historia. De modo que en ese caso lo que tenemos que hacer sería modelizar y simular. Además, para hacer una simulación histórica necesitamos disponer de gran volumen de información. Si en vez de una simulación histórica preferimos usar el método de simulación de Monte Carlo donde generamos aleatoriamente escenarios hay que definir el tipo de proceso estocástico normal, normal o lo que sea a aplicar sobre el movimiento de los precios. Las ventajas de este método de simulación de Monte Carlo es que es el método más potente de todos. Hace un buen tratamiento y medición de riesgos no lineales en el caso, por ejemplo, de opciones. Es un método muy flexible y que presenta robustez en el análisis de sensibilidades de stress testing y en el escenario en el caso de peor escenario. El problema de la simulación de Monte Carlo es que es un método muy intenso computacionalmente y que es complicado de implementar. Cuando tenemos carteras grandes es un método lento que presenta dificultades a la hora de valorar el tiempo real. Y además es un método propenso al riesgo de modelos es decir, debemos prefijar modelos de comportamiento de los movimientos de los precios. Si acudimos a la comparativa de las metodologías del cálculo del Value at Risk se diferencian básicamente el modelo de delta normal simulación histórica de Monte Carlo a la hora de valoración que puede ser lineal o completa. En el caso de activos lineales o no lineales hay algunos que los tienen en cuenta y los evalúan bien y otros elementos que habría que tener en cuenta de cara a la comparativa. La aplicación del VAR en la fijación del capital de las entidades financieras tiene sus detractores y partidarios. Hay algunos que no están de acuerdo con el cálculo mediante este método porque dicen que la aplicación del VAR en la fijación del capital de las entidades financieras permitió a estos acumular de forma muy apalancada activos tóxicos que generaron pérdidas millonarias. Es decir, el VAR registró de forma irreal valores muy pequeños en el periodo previo a la crisis. Hay otros que señalan que sí que están a favor del cálculo mediante el método del VAR porque se trata de una metodología estructurada de modo que se impone la necesidad de estandarizar procesos que monitorizan y gestionan el riesgo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.